Hola, bienvenidos todos a su canal Cocinando con Yadira Maravillas Y en esta ocasión vamos a hacer Un pollo en el horno Marinado Con mojo criollo En una ocasión yo lo había usado Para marinar Unas costillas de Puerco, pero en esta ocasión Lo voy a usar para marinar un pollo Y no vamos a necesitar Nada de ingredientes difíciles Ni muchos tampoco, nada más Vamos a necesitar el mojo Aquí está saliendo la marca Pero no tengo derechos de la marca, ni mucho menos Nada más es para que ustedes miren Qué tipo compré, qué marca Cuál fue el que compré yo También por este lado Tengo cuatro sobrecitos De Culiantro con achiote Que tampoco no tengo derechos de la marca Pero se los enseño para que sepan Qué es lo que estoy usando Vamos a ocupar cuatro sobrecitos Y sal Es todo lo que vamos a necesitar La sal se la vamos a echar así Por dentro y por todas partes Luego ya lo vamos a poner En un lugar donde ustedes quieran dejarlo marinando Y aquí es donde vamos a ponerle El mojo Y Los sazonadores estos Entonces Pues vamos a echarle sal a nuestro pollo Miren Lo único que vamos a hacer es Echar sal Procuren echarle aquí adentro Para que el pollo No quede desabrido ¿Saben qué? Voy a abrir mejor el otro lado Y mejor me la voy a echar en la mano Y así Porque aunque le echen lo que le echen Si no le echan sal por todas partes A lo mejor Les puede quedar un poquito Desabrido su pollo Y les voy a decir una cosa Lo vamos a dejar marinando Mínimo cuatro horas Y si te es posible dejarlo toda la noche Es mucho mejor que lo dejes toda la noche marinando Miren Ahora sí Ya le echamos salita a todas partes Y una nalgada Para que quede más bueno No se crean A ver Vamos a batir bien Nuestro mojo criollo Para vaciárselo Y así lo vamos a dejar cuatro horas O toda la noche Para que quede bien sabroso Después de eso Vamos a Amarrarle sus piernitas Y así Para que queden Para que quede un pollo elegante Con las piernitas cruzadas Ahora sí estamos echando los sazonadores Que les comenté Eso también Aparte de que le da buen sabor Es para que agarre un colorcito Así como si haya ido a la playa Bronceadito Entonces Aquí lo vamos a dejar cuatro horas O como les comenté Si te es posible Si te es posible Toda la noche Vamos a Aminear esto Para que se Se revuelva Con el mojo Y todo Miren Eh Para que vean Miren Ahora sí Bronceado Como quien Se los dejo de tarea Como quien Creen que se va a ver De bronceado Entonces aquí lo dejamos Cuatro horas Y luego regresamos Para amarrarle las piernitas Y meterlo Pues bueno Ya pasaron las horas Que les dije De marinar nuestro pollo Yo ya lo voy a sacar Miren Para que miren Lo voy a poner aquí Y con este hilo Que es para amarrar comida Los lomos Y todo eso Vamos a cruzarle Sus piernitas Para que sea un pollo curro No se crean Es para que no quede Tan desfigurado Así todo abierto Vamos a darle unos Unos ñoditos Aquí se batalla poquito Para cruzárselas Pero Miren Le agarramos de aquí Y luego así Ahí está Y luego otra vez Otro ñodito Si oyen ruido Pues es mi niña Que está haciendo Ruido con Un juguete de mi otro niño Las alitas Le vamos a enterrar Un palillo A cada lado Para que Queden pegaditas Y no se desparramen Ahora sí Ya lo único Que vamos a hacer es Que lo que queremos Es que tenga más calor El pollo Lo vamos a poner Arriba de Una cosa Que podamos meter Al horno Y lo vamos a poner Así para abajo Lo vamos a poner Una hora Veinte minutos Por este lado Primero Y luego ya de aquí Lo vamos a voltear Con la pechuga Para enfrente Otros veinte Treinta minutos A trescientos cincuenta O ciento ochenta Grados centígrados O trescientos cincuenta Fahrenheit Pues miren Ahí está ya Mi pollo En el horno Ahora vamos a esperarnos Y Para ver el resultado Final Acuérdense que después De este tiempo Que lo vamos a poner Así Lo tenemos que voltear Con la pechuga Para arriba Entonces Lo que queremos Primero que se le broncee Es La espalda No se crean Estoy jugando Bueno Para que se nos dore Primero así Y luego Lo volteamos Con la pechuga Para enfrente Bueno pues miren Ya ha pasado el tiempo Que les había dicho Vamos a voltear Nuestro pollo Boca arriba Y ahora sí Lo que vamos a hacer Es Que se dore La pechuga Perdón Porque Me estoy grabando sola Y estoy batallando Pero ahí pueden ver Ya está volteado Ahora vamos a hacer Que se dore Por este lado Aproximadamente De veinte a treinta minutos más Y ya va a estar listo Nuestro pollo Bueno pues miren Ahora sí Ya estuvo mi pollo Vamos a sacarlo Lo vamos a agarrar De aquí Con unas pinzas Miren Híjole No que no sabían Cocinar pollo Ya ven Pues bueno Ahora sí Vamos a probar Nuestro pollo Pero a ver Si no me quemo Porque está Súper caliente Mejor así Le voy a arrancar Sin morderle Porque Está hirviendo También caliente Con ganas De poderle así Darle la mordida Pero No No me voy a quemar Pero Ay De sabor Está bien bueno Lo que pasa Es que Lo estamos probando Y ahorita Lo estamos sacando Apenas del horno Calientito Como va saliendo Está Súper caliente Pero está Súper 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 Sabroso Quedó muy bueno De sal Quedó perfecto El sabor Está muy bueno Y pues Bueno Yo ahorita Que se enfría Me lo voy a acabar A puras mordidas La piernita Esta Con una tortilla Ay no Pero es que Está muy caliente Para seguirle comiendo Pero pues Espero y les haya gustado Esta receta Está muy fácil Muy práctica Si les gustó Pues Pónganla en práctica Y también Pues los invito A que se suscriban A que Den su like A que compartan El Video Con sus Amigos Sus familiares En sus redes sociales Con quien ustedes Gusten Y pues Muchas gracias A todos Y nos vemos En el próximo video